...mejorar los rendimientos de la máquina, sabe cambiar piezas... ...a medida que tiene más años, va profundizando más en el conocimiento... ...lo que es FPV... ¿Pero si el cliente se puede seguir avanzando en eso? ¿Puede venir a la clase o no? O no, sí, sí, puede anotarse... Pero en definitiva, ¿qué es lo que a ustedes les va a importar? ¿En dónde pueden trabajar? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, la UTU, primero que nada, enseña algo... ...y tiene profesores bien calificados para lo que va a hacer... ...quiere decir que lo que aprenda, le va a permitir trabajar... ...sea de forma particular... ...que hoy en día cada vez se tiene más computadoras en el hogar... ...con los vecinos, etcétera... ...va a poder trabajar de forma independiente... ...va a poder trabajar en empresas de todo tipo... ...porque hoy la informática y la presentación... ...las computadoras en particular están en todos lados... ...quiere decir que pueden trabajar en empresas... ...tienen la posibilidad, si es estudiante de UTU, de revisar pasajías... ...en lo que sería, tanto la parte privada como la UTU... ...promueve que la oficina de pasajías... ...promueve para las dos partes, tanto privada como la UTU... ...en lo que están, que llenar esos recursos... ...es decir que hay pasajías en UTU, en UTU, en el CAP, en UTU... ...es decir que hay pasajías en todo el Estado... ...y los técnicos de UTU son... ...tienen una demanda enorme... ...es decir, felizmente el Estado... ...primero pide por los técnicos de UTU... ...y después pedirá por otros, pero primero... ...la gente que se formó en UTU... ...entonces, pero además el mercado tiene una valoración muy buena... ...de los profesionales de UTU, de los técnicos, etcétera... ...entonces, en este camino... ...es algo que todos necesitan saber... ...que pueden, de repente con poco tiempo... ...pueden largarse a trabajar solos... ...si tienen un buen comportamiento... ...si han desarrollado o no han estudiado... ...pueden entrar en empresas privadas... ...de todo tipo... ...y bueno, evidentemente, si están haciendo el bachillerato... ...pueden entrar en el Estado... ...haciendo pasajías... ...y luego, de repente, quedarse... ...dependiendo si se hacen concursos o no... ...pero las posibilidades son importantes, son buenas... ...y UTU tiene buenos cursos... ...y es muy bien valorado... ...no es muy bien valorado... ... focusing con saludos... Gracias por ver el video